¿Qué es la misión de prospección hacia el segundo grupo de trabajo de cooperación técnica entre Brasil y Uruguay para aprobar el Programa Bilateral para el Vieño 2023-2025? Los proyectos que se aprobaron en el día de hoy son seis en las temáticas de salud, comercio y servicios y protección civil. Las instituciones uruguayas participantes son la Dirección Nacional de Bomberos, la Universidad Tecnológica del Uruguay y el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. A posteriori firmaremos oficialmente tanto las instituciones ejecutoras como las instituciones coordinadoras que somos ambas agencias, los documentos de formulación y otros documentos formales que van como anexo a lo establecido políticamente y de forma bilateral y en el mes de noviembre se realizará oficialmente el segundo grupo de trabajo en que los proyectos quedarán oficializados, formalizados y podrán iniciar su ejecución. Bueno, desde la AUCI tenemos el rol principal de ser intermediarios entre las instituciones uruguayas y las instituciones brasileñas. En principio se identificaron aquellas temáticas que son prioritarias para los dos países, en este caso, como decía, las temáticas de salud, de comercio y servicios específicamente y de otros temas que terminaron siendo en específico el tema de protección civil pero que posteriormente podremos ampliar. Ese ejercicio se hizo ya hace varios meses, a posteriori empezamos a tomar contacto a través de la ABC con las instituciones brasileñas y las instituciones uruguayas a través de nuestra agencia presentaron inicialmente sus fichas de preidentificación de lo que son las demandas o sus posibilidades de cooperación y que finalmente hoy, bueno, en estos cuatro días de trabajo se terminaron de plasmar en los proyectos de cooperación. Son seis proyectos, como he dicho, cuatro están en el área de salud, uno muy importante en el área de juventud y emprendedurismo y otro también muy importante en el área de defensa civil. Todos en la frontera, como usted muy bien recordó, lo que es una señal para mí muy elocuente y muy evidente de la prioridad que los dos gobiernos damos a la situación de la frontera. Las zonas de frontera, nuestros dos países son, yo diría, un ejemplo extraordinario de convivencia y casi de autogestión de la frontera porque en la frontera el hábito, la costumbre, los arreglos que los pueblos hacen para resolver sus problemas cotidianos teniendo en cuenta la presencia en la frontera son muy animadores para el proceso de integración regional, por ejemplo del Mercosur, pero son también muy buenos indicadores de la capacidad de adaptación que tenemos los pueblos a esta convivencia especial que es convivir en una base territorial donde pasa por el medio una línea que dice de un lado es el país A y del otro es el país B, pero la vida cotidiana no necesariamente tiene eso tan claro. Entonces yo creo que el hecho de que prácticamente todos los seis proyectos tengan proyección sobre la frontera y además algunos de ellos tengan sido diseñados, identificados y estructurados por instituciones de la frontera yo creo que son una señal muy animadora para el futuro de la integración entre nuestros países. El foco en la frontera, la atención a la salud y el tema digamos de defensa civil que no es solamente entrenamiento de acciones de los bomberos en situaciones de desastre que además con los cambios climáticos, los incendios forestales son una de las tragedias que vienen acometiendo nuestros pueblos cada vez más frecuentemente. Pero también ahí tenemos una puertita que se abre para cooperación humanitaria como yo mencionaba más temprano hoy. Yo creo que son digamos muy buenas señales para este nuevo bienio de cooperación internacional entre Brasil y Uruguay de prioridades reconfirmadas digamos por los dos gobiernos nacionales. O sea, el foco en la frontera, la atención a la gente en la frontera, la convocatoria y la utilización de las capacidades que existen, técnicas y científicas, de instituciones en la frontera y una visión propia de la frontera sobre sí misma, que es tal vez el activo más importante de este ejercicio si uno va a digamos al líquido, al resultado líquido de esta semana.